Un brauto Y eso negra, que chek un auto que te No lo anotona, yo no sé en la tonta La que se pauta, la que roja para la tonta De la estrada de cana nati un teoban Un buquet bactuina o en sauban Ya namun o en se conecta Ves que es poquita, no toca más beso en ti, ¿verdad? Esa que te conté en la cara, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? No te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? No te da una, mi león de ti, ¿verdad? No te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que es poquita, no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad? Esa que no te da una, mi león de ti, ¿verdad?